480 niños de la Policía Cívica Juvenil PSJ de las 26 delegaciones que existen en el departamento de Caldas se dieron cita durante el pasado fin de semana en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de Manizales en el marco del primer encuentro departamental de la Policía Cívica Juvenil organizada por la Secretaría de Gobierno de Caldas y la Policía Nacional. Hoy estamos haciendo el primer encuentro de Policía Cívica Juvenil, son 480 muchachos de 21 municipios del departamento de Caldas y corregimientos que prestan día a día su servicio voluntario porque tienen esa vocación de servir, estos muchachos los estamos apartando de los malos caminos, de la violencia, estos muchachos están sembrando convivencia ciudadana y es justo que la gobernación de Caldas los encuentre, los capacite para poder construir mejores ciudadanos y esto contribuye a mejorar la convivencia ciudadana y mejorar los organismos de seguridad porque estos muchachos apoyan a nuestra convivencia ciudadana. Padre Gustavo Adolfo, un saludo muy especial y un saludo de verdad pero muy... Hoy estamos supramente contentos y muy emocionados en el departamento de Policía Caldas porque se hizo realidad, se cristalizó una idea que nació precisamente el doctor Henry Murillo Arboleda cuando estuvo en el municipio de Salamina en Narradura y vio a los policías cívicos juveniles de Salamina colaborando en desarrollo de una actividad cívico policial y entonces surgió la idea y la propuesta de reunir toda la policía cívica juvenil en el departamento de Caldas. Las 26 delegaciones están hoy presentes acá en la escuela Alejandro Gutiérrez. Nosotros nos encontramos supramente agradecidos, primero por esa iniciativa, segundo por ese apoyo, tercero por ese respaldo porque hoy estos muchachos se encuentran aquí supramente contentos y lo que estamos haciendo es renovando ese espíritu de policías cívicos, ese espíritu de estos muchachos y de estos jóvenes que son gente de bien, son muchachos que son ejemplo ante la sociedad, son buenos hijos, son buenos estudiantes y de alguna manera son personas que ayudan y contribuyen al servicio de policía en cada una de las poblaciones, por eso es que estamos de pláceas. Los pequeños policías que diariamente ayudan a su comunidad en diferentes actividades disfrutaron de este primer encuentro departamental y de la compañía de otros niños y niñas que tienen como objetivo en común ser constructores de paz. Este primer encuentro departamental, pues primero que todo agradecerle a la Secretaría de Gobierno y a la Policía Nacional por dejarnos compartir estos momentos agradables, conocer lo bueno que tiene cada municipio, permitirnos compartir muchos momentos agradables junto a ellos y conocer prácticamente qué es lo que nos identifica cada policía cívica juvenil del departamento de Caldas. Me enteré por parte del señor que está a cargo de nosotros, el señor agente José Abraham Suárez y me pareció muy bueno este evento porque nos estamos integrando con diferentes PSJ de todos los municipios. Que les quiero decir que muchas gracias y que este evento fue muy bueno y me pareció muy bueno. Pues yo me quiero ver siguiendo siendo un PSJ y llegar a ser brigadier. Este primer encuentro de PSJ me ha parecido muy chévere porque hemos podido ver cómo ha sido el progreso del departamento y hemos podido conocer todo lo que no sabemos de los demás departamentos y así más o menos sabemos quiénes están bien uniformados, hemos aprendido más o menos más del orden cerrado que nosotros no sabíamos y hemos podido interactuar con personas que no conocíamos. Por ejemplo yo la primera vez que vengo a Manizales, entonces por eso me parece muy chévere. Además esta escuela es muy grande, muy bonita. Este primer encuentro me ha parecido excelente, ha sido un encuentro que nos ha ayudado mucho a mejorar sobre los conocimientos y la forma como debemos estar siempre en la Policía Cívica Juvenil. Mi coronel, Juan Jaime Espina, estuvo en la horada y nos planteó este primer encuentro, el doctor Henry Morillo también estuvo allí y pues planteó un encuentro aquí en Manizales que nunca lo habíamos tenido y pues nos sentimos felices los de la horada y todos los aquí presentes. El compañerismo de la gente no es nada ecuista, todos son muy formales, los cargos mayores, de todas partes me ha parecido muy cariñoso a la gente, muy amable y eso es lo que más me ha gustado. Me pareció muy bien porque nos podríamos relacionar con todos los distritos, podíamos conocernos mejor, podíamos saber de cada grupo, aprender de cada uno. Muchas gracias a la Gobernación de Callas por tener nuestro primer encuentro departamental de policías y casuveniles, ya que podemos conocer nueva gente, nuevas cosas, nuevas voces, nuevas órdenes, nuevas personas. Excelente, porque pues nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir con los de Caldas, entonces si fue bueno, fue chévere. Me gustó muy bien el comportamiento de los PCJ, espero que se vuelva a repetir y muy pronto. Le agradecemos al señor Gobernador, al Secretario de Gobierno y a mi Colonel Joaquín Espina por habernos regalado este evento tan especial este fin de semana, donde estuvimos en muchas actividades y participamos de esas actividades. Hace cuatro años estoy en la policía, yo entré porque me parece muy bueno, yo cuando sea grande quiero venir a prestar acá a la policía, siempre me ha gustado, me parece algo muy bueno y que aprende uno cosas buenas y no está en otras cosas, integración con los PCJ de Manizales, Río Sucio y no, que me parece muy chévere todas las recreaciones que han hecho. En este primer encuentro hemos vivido muchas cosas, por ejemplo, hemos aprendido a conocer que hay diferentes PCJs, que todas tenemos algo en común, que siempre es buscar los mismos valores y siempre es tratar de ser los mejores. La hemos vivido muy bien porque no hemos tenido inconvenientes con ninguno. Hay una experiencia muy buena porque aquí nos enseñaron que nosotros ya tenemos como un compromiso con la comunidad, nosotros tenemos que ser responsables para no hacer quedar mal a la policía, para nosotros mismos aprender a ser mejores personas. Este encuentro ha sido muy agradable porque desde el momento que llegaron nos han hecho sentir de que nosotros también somos importantes para ellos y que la labor que estamos haciendo es muy importante, aunque nosotros simplemente la creamos que no. Lo que más me ha gustado es que acá se aprenden muchas cosas de la policía, porque yo, tanto como mis demás compañeros, los demás PCJs, aspiran en un futuro a ser policías y acá se aprenden lo básico. ¡Qué bonita punta! ¡Qué bonita punta! ¡Qué bonita punta! ¡Qué bonita punta! ¡Rotándome, paro en la punta del pie! ¡Rotándome, paro en la punta del pie! Doy muchas gracias a la Secretaría de Gobierno y a la Policía. Aquí me ha parecido muy bueno porque han hecho muchas dinámicas, muchos nos han mostrado videos sobre el maltrato de los niños, ha sido bueno, hemos visto caballos, ferros y muchas cosas más.